Bueno, yo creo que con este truco sí me voy a aprender la tabla del 7. Ahora, Mafe, cuéntanos con qué sesión seguimos. Mira, Lizeth, de el aula-taller de matemáticas nos trasladaremos a la ludoteca de Cultivarte, donde allí la profesora Claudia lo que nos enseñará hoy es un secreto. Adelante, Claudia. Bienvenidos a la ludoteca de Cultivarte. Estamos en una fecha muy especial porque estamos a punto de celebrar Halloween. Y para Halloween, por supuesto, debemos elaborar una decoración especial que nos ayude a generar ambientes macabros o, por qué no, simplemente bonitos. Nuestros materiales son muy sencillos de encontrar en nuestra casa. Les voy a contar qué necesitamos para que pongamos nuestras manos al agua. Nuestro elemento principal va a ser un plato desechable, puede ser reciclado, cartulina negra o papel negro, pegamento, perforadora, lápiz, una tapita de gasosa GoPak reciclada, ojitos locos o papel blanco para hacerlos, lana, marcador y tijeras. Vamos a iniciar haciendo la figura central de nuestra manualidad del día de hoy. Para eso vamos a utilizar la tapita. En este caso yo tengo una negra que me va a servir mucho, o si tienen una de otro color, pues vamos a proceder a pintarla con el marcador para que no se quede viendo la marca de la gasosa o del producto. A continuación vamos a sacar unas tiras largas de papel que sean más o menos iguales. Si quieren pueden utilizar una regla, aunque yo siempre les recomiendo que tratemos de hacerlo a pulso para que mejoremos muchísimo esa parte. Vamos a sacar tres tiritas delgaditas de menos de un centímetro. Listo. Y vamos a pegarlas de la siguiente manera. Hacemos una X con dos de ellas y luego la otra en el centro. Mientras esto se seca, vamos a hacer en el plato unos huequitos con nuestra perforadora. Vamos a hacerlos alrededor. Con mucho cuidado de no dañar el plato. Lo hacemos por las partes de los bordes. Tratamos de guardar más o menos la misma distancia. Pueden hacer las marquitas con un lápiz o un marcador si así lo prefieren para que sea como más sencillo saber dónde van a poner la perforadora. Listo. Ahora, estas paticas vamos a pegarlas por aquí en un ladito. Si quieren, en el centro. Si quieren, las ubicamos más tiradas para un lado para que la figura nos quede mucho mejor. Echamos el pegamento y ponemos esas paticas. A continuación, vamos a pegar también la tapita. Y sobre la tapita vamos a ubicar los ojitos locos. Recuerden que los ojitos los pueden elaborar con papel. Si no tenemos de estos ojitos podemos elaborarlos con un circulito de papel blanco y le hacemos al centro con un marcador. Vamos a esperar un momento a que esto se vaya secando y les voy a contar qué vamos a hacer con esta lana. Vamos a empezar a pasarla de un agujerito al otro como para formar una tela araña. ¿Por qué yo escogí el naranjado en este caso? Porque me va a contrastar muy bien con el blanco y el negro. Ustedes pueden también pintar el plato de otro color y utilizar hilo blanco, lana blanca, en fin. Ya depende de la creatividad de ustedes. Recuerden que eso es lo que tratamos de hacer aquí precisamente. Poner a funcionar muy bien esa creatividad. Primero voy a hacerle un nudito aquí arriba en este que me queda como en el centro porque de ahí lo voy a colgar. Ahora desenvuelvo para empezar a cruzar la lana y crear esa tela araña. Vamos a hacerlo con mucho cuidado porque el pegamento todavía está fresco. ¡Suscríbete! 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 Ya terminamos de hacer nuestra tela araña. Miren qué colorida se ve. Y ahora recuerden que las paticas solo las habíamos pegado del centro. Pues es por una razón. Para poder sacarlas por entre los hilos y que esta araña se vea mucho más viva. Vamos a hacerlo con cuidado. Ahora vamos a doblar las paticas donde consideremos que nos quedan bien para meterlas entre los hilos. Miren cómo va tomando forma nuestra arañita. Y hemos terminado. ¡Tatatatán! Este es nuestro resultado final que nos va a ser muy útil para decorar en esta temporada de Halloween. Miren qué bonito, qué creativo y qué sencillo puede realizar. Los invito a todos a que vengan aquí al Centro de Bienestar Cultivar de aprender esta y muchísimas cosas más y hacerla con nosotros en los horarios establecidos para las actividades de la ludoteca. También a que lo hagan desde sus casas, que inviten a sus amigos, a su papá, a su mamá, a todas las personas que quieran para que fabriquen ideas de este tipo. Nos vemos en una próxima ocasión.